Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentran en la Universidad César Vallejo y vamos a hacer un tour por esta universidad. Vamos a ver si nos sorprende, si nos decepciona, no sé, pero vamos a darle su respectivo tour, queridos amiguitos. Y de primera impresión, está muy grande y muy bonito, así que comencemos. Wow, podemos ver acá que es grandazo, incluso sale la cara de su fundador, César Acuña. Y aquí en la César Vallejo Perros, me he encontrado con César Acuña. Un saludo a Acuña, ojalá de grande ser como tú, millonario, fundar una universidad, queridos amiguitos. Y bueno, hemos llegado a la biblioteca y miren qué forma tiene la biblioteca, queridos amiguitos. Miren el diseño. Si tú no sabes quién escribió el pez en el agua, lo escribió Mario Vargas Llosa. Si tú no sabes quién escribió, no sé, metodología de la investigación, quién lo escribió, lo escribió quinta edición. Ah no, abajo está Roberto Carlos. Bueno, buen diseño de la biblioteca. Miren, wow, o sea, esto sí tiene un muy bonito diseño. Vamos a entrar a ver si nos dejan a la biblioteca, amiguitos. Y bueno muchachos, más o menos así es la biblioteca. No me dejan entrar porque no soy de aquí, pero sí está chévere. Y ahora vamos a entrar, queridos amiguitos, al túnel del futuro. Será como dicen, del futuro, será del año 98. Vamos a entrar, a ver. Vamos a entrar al túnel del futuro. Y vaya, está elegante, ¿eh? Pucha que está muy bonito el túnel del futuro. Miren esto. ¿Qué dice ahí? Ingeniería ambiental. Ah, la enfermería, todas las carreras. Y bueno. Increíble. No sabían que esto había dentro de la UCB. Pero está muy bonito hasta la entrada. Miren muchachos, alguna vez se imaginaron esto, pero en la César Vallejo, pero está bien bonito, ¿eh? Muy elegante. Un saludo. También hay barbería acá, ala, miércoles. Ala. Papi, ¿qué tal? ¿Cuánto está el corte acá, vosotros? El corte, ¿sabes? ¿Cuánto está? ¿Gratis? Ala. Bueno, barbería gratis, ¿eh? Elegante. Ahí está, el puerro en la barbería. Ahí está. Y bueno muchachos, aquí hay como un restaurante dentro de la César Vallejo. ¿Y cuánto cuesta el menú? El menú cuesta 10 soles, muchachos. Bueno, no voy a comer porque ustedes no han yapeado y voy a morir sin la misión. Así que sigamos, amiguitos. A ver muchachos, a final de cuentas, viendo los incidos de mi bolsillo, me di cuenta que sí tenía 10 lucas. Y bueno, vamos a probar qué tal será la sazón de la César Vallejo, amiguitos. Y aquí, como probablemente no vuelva nunca más, voy a ser 100% sincero. Y si hay que darle duro, hay que darle duro. Porque yo soy tragón y comido en muchos restaurantes nacras. Y vamos a ver qué tal es, amiguitos. Y bueno muchachos, pagué 10 soles por esto. La primera impresión que tengo, pues, es mala porque se había acabado la carne y me dieron huevo. Y este vaso de agua es demasiado poco, ¿no? Y vamos a ver qué tal es en sabor, queridos amiguitos. Y aparte también le doy otra mala impresión porque la comida no te la traen. Tú tienes que ir por la comida. O sea, no es como los restaurantes. Los otros restaurantes que yo he ido que te llevan la comida a la mesa. Tú tienes que traerla, ¿no? Bueno, en ese es un mal punto. Ahora en el sabor. Ahora muchachos, llegó el momento de probar el sabor del tallarín. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Para mí que como cualquier cosa, normalito, normalito. ¿Vale sus 10 soles? No, yo le pondría 7 soles, ¿no? Pero sí lo voy a comer todo. Está normalito. Y ahora a probar esto de acá que es pequeño, ¿no? O guantán, no sé qué será. Normalito. Normalito. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Pero bueno, a comer de todo. Esto es la zona gamer de la César Vallejo. Muy bonito, de verdad. Ah, su madre. Me ha impresionado un montón. Comparado con la San Marcos, de verdad. No, de verdad está bien chévere, ¿no? Hasta el cuerpo. No, sí, está muy chévere. Aquí podemos ver un salón de traducción e interpretación. Donde las máquinas están bien elegantes, ¿ah? Ah, su madre. Muy bonito. Y ahí está el profe, ¿no? Bueno, no vamos a interrumpir la clase. Pero bueno, ahí está. Ala, y aquí también hay microondas a la disposición de cada uno. Hay varios, ¿ah? Pucha, y en fila todavía. Esto de aquí es enfermería. Y ahí adentro, como pueden ver, hay hasta una mica de niño, ¿no? Una maqueta de niño, no sé. Pero está bien elegante. En el propio salón, ¿ah? Este es el salón. Este es el perfil profesional. Y ahí están los asientos. Sí. Y la César Vallejo tiene tantos pisos que la gente hace cola para subir por el ascensor. Muchos no usan escaleras aquí. Y aquí, como podemos ver, hay una librería. Y aquí también la imagen de César Vallejo y Trilce 16. Ahí está. Ahí está, leanlo si quieren leerlo, amiguitos. Y aquí están todos los libros que venden, ¿no? Uf, interesantes, ¿ah? Ah, la mierda. Algún día compraré algunos. Y aquí podemos ver estomatología. Y hay una máquina. Y por lo que veo, esta máquina no se está oxidando y está en buenas condiciones, ¿ah? Fuera de joda. Si comparamos esto con San Marcos, sí hay mucho que envidiar. A ver, vamos a fijarnos acá. A ver. Uy, miren, un microscopio. No, está muy limpio. ¡Hala, miérgoles! No, sí está bien bonito, ¿ah? Bien bonito. Tecnología médica, laboratorio, un PPT ahí. Que dice perfil profesional y todo eso, ¿no? Muy bonito. Uy, acá que será una cámara de frío, no sé, pero... Por ejemplo, aquí podemos ver educación primaria. Y miren, no solamente son salones con pisar. También tiene jueguitos y todo eso para que aprendas mejor. Y bueno, muchachos, vamos a probar cómo son los baños de la César Vallejo. Vamos a ver qué tales son. A ver, vamos a ver. Ahí está, estamos entrando al baño. Muchachos, estamos en el baño de la César Vallejo. Ahí está. ¿Están elegantes, o no? Un bañito que hemos encontrado para que el cuervo se cambie, ¿eh? Ahí está, su madre. Y bueno, muchachos, acá también promueven el arte, ¿eh? Elegante, ¿eh? ¿Qué dice acá? Vive tu talento, elentos, a su madre. Ahí le ando. Aquí también tienen para sentarse en un lugar random. Y si la César Vallejo se llamaba César Vallejo, pues es por César Vallejo, ¿no? E incluso yo pensé que era solo nombre, pero aquí también lo admiran, ¿no? Aquí está su imagen, los Kainas, y aquí está lo que dicen los Kainas, ¿eh, amiguitos? Acá está, lo pueden leer. Pum, elegante. ¡Hala! También hay una tele en la pareto. Está sobrando, creo. Y están poniendo animes, ¿no? Bueno, y también en el UCB aquí podemos ver que hay, uff, para comer estos piqueos. También tienen su máquina de Coca-Cola, donde hay un montón de gaseosas aparte de Coca-Cola. Y también hay otra máquina así, y otra máquina así, y otra máquina así, y otra máquina así, ¿no? Y lo bueno es que están todos juntos, porque en algunas universidades hay estas máquinas, pero todas separadas, están dispersas. Y acá puedes comprar de todo, muy elegante. Y bueno, amiguitos, así acabó mi aventura en la César Vallejo. Una muy linda universidad. Y eso que solamente hemos visto el primer piso. Falta el segundo, tercero y cuarto, que ya les pido a la imaginación. Y bueno, muy elegante y creo que hay que ser más abiertos de mente, amiguitos. ¡Sí!